Bienvenidos a la segunda semana de herramientas analíticas de negocios digitales. A lo largo de esta semana se van a ver cuatro puntos. El primero van a ser mediciones analíticas dentro de lo que es el marketing digital que son esenciales para poder medir la efectividad de lo que es una estrategia de marketing. Dentro de estas mediciones las principales son el costo de adquisición de un cliente, el valor que tiene un cliente que es el LTV, el Lifetime Value en inglés y otras métricas como el tráfico en una página, el Bounce Rate, entre otros indicadores. Como segundo punto vamos a ver la efectividad y el retorno en los canales y las estrategias de marketing, en temas que vimos la semana anterior. Vamos a ver cómo poder retornar dependiendo de cada producto y cada servicio, cada una de esas herramientas. Finalmente vamos a ver lo que es el análisis de cohortes. El análisis de cohortes es muy importante para determinar cómo está funcionando la estrategia digital, sobre todo en cuanto a retención y no solo la estrategia digital, sino también cómo están funcionando distintas mejoras o upgrades que puede tener un producto. El ejemplo de la aplicación consiste en un caso de Gorillaz, que es un operador de delivery de última mía a través de un app que está buscando ante un inversionista financiamiento. El inversionista va a analizar tres grandes variables, que es el costo adquisición, el valor, el Lifetime Value de cada cliente y el ratio de esas dos métricas. Entonces, la pregunta es qué mecanismos, qué metodologías o qué puede hacer en general Gorillaz para tratar de hacer más eficiente ese ratio o reducir, digamos, el CAC y poder aumentar el LTV para que la inversión publicitaria sea lo más eficiente posible. De qué manera el análisis de cohortes puede servir para medir la efectividad en cuanto al éxito, que se hagan distintos upgrades o mejoras en un aplicativo digital. A modo de cierre, algunas ideas importantes, digamos, que hemos visto durante esta semana, es que el costo adquisición, llamado CAC, no se puede ver nunca aisladamente. Siempre se tiene que ver con relación al LTV, que es el valor que representa cada cliente. Un segundo punto es el análisis de cohortes, que te permite entender de una manera bastante precisa cómo ha ido mejorando el producto y cómo ha ido impactando las mejoras que se han hecho un producto o un servicio digital en la adquisición de público o la retención de público. Esencialmente existen dos tipos de análisis de cohortes, uno que es a través del tiempo, donde el tiempo puede ser medio en semanas, meses o incluso años. Y un segundo análisis de cohortes, que es a través de... que sirve para hacer A-B testing, donde básicamente en un grupo A, por ejemplo, se lanza una nueva feature, una nueva mejora en el app, y en el grupo B no se lanza esa mejora y se compara cómo ha evolucionado, digamos, la retención y la adquisición en cada uno de esos grupos. Gracias. 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 Gracias.